Más que muerto, tanto tiempo, hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena, ay, y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas con sus sueños Ay, y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido con su olvido Oye, ¿cómo es ese mambo? Ay, y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé y que todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar y que no soy de hacerlo Y no puedo hoy Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muerto Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido con su olvido Oye, ¿cómo es eso? Tú pensaste que iba a sufrir, que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo que amaba a ti, yo por ti lloraba, te equivocaba estabas Mientras tú a mí me engañabas, como tú aquí en mi propia cama Y es que yo no me enteraba, y es que tú no me importabas Pero que sepas que al igual que tú, yo también tuve el amor Ese es el dueño de mi vida, y dábamos el ilusión Los dos no engañamos, te lo estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas legras y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el duelo Ya no te quiero, vente bien lejos Que en mi corazón no aguantan más tormentos Vente por siempre, lejos de ti Y ojalá te encuentres alguien que te haya sufrido Como hiciste conmigo Mientras tú a mí me engañabas, como tú aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba, y es que tú no me importabas Que no te sepas que al igual que tú, yo también tuve el amor Ese es el dueño de mi vida, y daba luz a mi ilusión Los dos no engañamos, te lo estás perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Fueron tantas legras y sufrimientos Que en esta novela ahora soy el duelo Ya no te quiero, vente bien lejos Que en mi corazón no aguantan más tormentos Vente por siempre, lejos de ti Y ojalá te encuentres alguien que te haga sufrir Como hiciste conmigo Como me hiciste conmigo Pero que qué es lo que vamos a hacer Que se desfilaba, vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado, vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado, vente ya Que no quiero verte Nos engañamos los dos Pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas y yo no te quiero Porque ahora me amas y yo no te quiero Vente de mi lado, vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado, vente ya Que no quiero verte El amor y el interés Se fueron al campo un día Tú me engañabas conmigo Pero yo tenía la mía Y la tenía bien adentro Esta novela, ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vente por siempre Vente por siempre Lejos de aquí Y ojalá te encuentres alguien Que te haga sufrir Como me hiciste Tony Soy Radio El Poder Musical En las redes sociales Saludos para toda mi gente de Facebook Mi gente de Twitter Mi gente de YouTube Mi gente también de allá de Google Plus La gente mía de SoundCloud Y de Spreaker Y todas las demás personas Que están en sintonía En este momento Con este Tu programa favorito El Golpe Musical Hoy es un día nublado Pero sabroso Hoy la estamos pasando Lo más rico aquí Con la salsa dominicana Esa salsa Porque mucha gente se confunde Y estos muchachos Tienen No es una salsa Como decimos Urbana Local Bien local Es una salsa Con un corte más internacional Entonces Hay personas que se confunden Que no saben De dónde son los muchachos De qué parte Si son colombianos Son puentorriqueños Son dominicanos Que están haciendo salsa buena Buena de verdad Es decir que En la República Dominicana Tenemos de todo Tenemos bachata Ya ustedes saben Que se ha internacionalizado Tremendo El merengue Que se internacionalizó Como ustedes no se lo imaginan Pero el merengue Bien hecho Todavía se mantiene Porque todavía hay personas Que siguen escuchando Y eso es lo que tratamos De poner aquí En esta estación Y ahora con esta salsa Y esta revolución De los salseros nuevos Dominicanos Cuando han surgido Tantos muchachos Con el reggaetón Y con el gagá Meclado con el merengue Y cuantas cosas Estos muchachos Están tratando De hacer música Con clase Salsa Con clase Y este que está aquí Va a seguir apoyándolo Todo el tiempo A través Del golpe musical Y tu estación Favorita Soy Radio TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Es que tu amor le nace en galas y vuela sobre el mar Con cariño y santo Ay, mujer, mi sombra va detrás de ti Descansa, se desnuda Y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crecer Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en galas y vuela sobre el mar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crecer Es que tu amor es el principio y el final Te he prometido que debí olvidar Cuantos queridos que yo te supe dar Solo hay heridos, aquí me dejas Sabiendo me bañar Y las corro en drogas No hablas, no hablas por tu cabrillo Si yo sé, es a ti ¿A quién querés? No hablas, no hablas por tu cabrillo Con ninguna otra Pues conmigo, conociste mi corazón Arriba este tipo Romántica magia El mismo Britney Con el compasso Técnico Que prometido